gente qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y hoy por fin novedades de prehistory kingdom que estamos a nada del lanzamiento de beta que sale el próximo lunes 6 de diciembre hacer una idea del hype que tengo por esta beta y hoy salió un nuevo diario desarrollador un nuevo dev diario con información del contenido que traerá esta versión jugable les recuerdo que únicamente podrán acceder a beta todos los usuarios todas las personas que hayan comprado esta edición beta en la tienda de creativo hasta marzo del 2020 si no me equivoco tuvieron tiempo a prioridad que nos comentan que si ustedes todavía no tienen en prehistory kingdom en su biblioteca de steam tienen que crearse una cuenta de creativo comunicarse con el soporte creativo para que les brinden una clave de acceso y si ustedes ya tienen prehistory kingdom en su biblioteca de steam porque ya accedieron a alfa hace varios meses el juego automáticamente se actualizará a versión beta el próximo 6 de diciembre como pueden ver acá a la 1 pm del pacífico si no me equivoco vendría siendo a las 17 horas en argentina más o menos muchachos este es el contenido de beta que aparte nos regalan esta captura espectacular hermosa de tarbosaurus batar recuerden que esto es una esquina alternativa de tiranosaurus rex se ve hermoso acá se es muy muy bonito el tarbo es espectacular muchachos este es el contenido de beta por lo menos en el apartado de animales tenemos 14 criaturas de salida el primer es arqueopteryx que se agregó hace muy muy poquito a la fauna del juego camarasaurus que posee tres especies camarasaurus grandis camarasaurus supremus y camarasaurus lentus deino queirus mirificus este bicho tiene unas ganas de hacer un recinto un pantano para él increíble edmontosaurus que también posee tres especies edmontosaurus regalis edmontosaurus cucpicensis y edmontosaurus anectens lambeosaurus que posee una única especie lambeosaurus lambeii y que ya estuvo presente en la versión alfa micro raptor otro pequeño animalito volador de mini aviario que también estuvo presente en alfa nasutoceratops un seratopsio bastante popular en los últimos meses gracias al cortometraje de battle at the rock que se agregó el año pasado acá en prester kingdom pachyrhinosaurus unos bichos preciosos con tres especies pachyrhinosaurus lacustai pachyrhinosaurus perotorum y pachyrhinosaurus cananensis protoceratops andriussi este bicho me encanta desde que tengo memoria sobre todo por algunos documentales como el viaje de tip por ejemplo parasaurolophus que posee tres especies walqueri cirtoquistatus y caronosaurus hyacinensis o hyacinensis no sé cómo se pronuncia como animal alternativo torbosaurus que posee dos especies torbosaurus taneri de américa del norte y torbosaurus gurnei de europa tiranosaurus rex que también posee animal alternativo tarbosaurus batar que vimos hace unos minutos nada más estiracosaurus albertensis que ya estaba presente en la versión beta y por último un único mamífero para beta que es el mamut lanudo llamado mammutus primigenius a diferencia alfa por fin los animales tendrán necesidades como comer y beber estas animaciones se agregaron acá la versión beta y además pueden morir de hambre o pueden morir de sed así que vamos a tener que estar muy al pendiente de esto además también se han añadido nuevas animaciones y mejora en los giros al moverse se agregaron animaciones como rascarse olfatear en nuevos sonidos etcétera lo malo que no en todos los animales acá simplemente nos aclaran tiranosaurus y algunos más de todas formas todos los animales tendrán animaciones adicionales de acá al futuro recuerden que esto es sólo una beta faltan varios meses para la salida del juego en el access así que seguramente todos los animales van a tener animaciones nuevas olfatear rascarse jugar etcétera de momento sólo tenemos confirmados a tiranosaurus y alguno que otro más no no mucho más que eso y además los devs se habían comentado anteriormente que de salida en beta los dinosaurios no tendrán requisitos o sea no tendrán requisitos de bioma no tendrán requisitos de recinto etcétera pero que esto se agregará posteriormente en actualizaciones en esta propia versión beta en no mucho más de tres cuatro meses pasando al apartado creativo el apartado de creación los puntos buenos por lo menos bajo mi punto de vista es un nuevo sistema modular el cual tiene un mejor configurado ya que ahora no rompe el rendimiento del juego recuerdo que en la versión alfa ponía un par de piezas modulares y ya automáticamente tenía algunos fallos bajones de fps y algunas cosas parecidas pero bueno acá por lo menos se optimizó lo que es el renderizado de la mayoría de cosas modulares ahora podemos colorear y cambiar todas las piezas modulares esto es brutal un techo un suelo una pared lo quisiera nosotros lo agarramos y lo ponemos del color que se nos cante además se añadieron 10 módulos como kioscos de comida electricidad criaderos etcétera que esto va a ser espectacular para crear exhibiciones para crear edificios 100% modulares con nuestra temática con nuestro estilo es muy brutal como vieron en algunos arte conceptuales en vídeos anteriores son muy buenos y estos son sólo 10 de salida en beta ya confirmaron que se van a seguir añadiendo a lo largo de beta y también en darle access así que esto se agradece un montón habrá nuevos puntos de aclaje en el sistema modular evidentemente tendremos edificios ya prefabricados como los que teníamos en la versión alfa que teníamos no sé el tres coffee la pata para él y los baños algunas tiendas etcétera recuerden que ahora son todos modulares si nosotros queremos modificarlo simplemente le damos clic y le podemos cambiar los colores podemos cambiar los techos podemos cambiar los suelos podemos cambiar lo que queramos eso es muy muy brutal además ahora también podemos pintar árboles de forma modular y eliminar eso sin borrar todo el bioma a ver para explicarlo mejor algo como puede ser en jurás y voy a evolución en la propia alfa de pk simplemente tenemos un pincel de pintura que uno aprieta m1 aprieta clic izquierdo y automáticamente spawnean diferentes tipos de vegetación aparecen árboles aparecen diferentes plantas de suelo etcétera que pasa cara todo esto es modular si hay una que no te gusta la posición en la que está el ángulo simplemente quieres cambiar la posición le das clic a ese árbol en concreto y lo puedes cambiar de lugar no es necesario eliminar todo el bioma esto es genial por lo menos yo que soy muy tiquismiquis y muy quisquilloso con el tema de las decoraciones recinto me pareció muy buena y gente el apartado modular ahora tiene 500 piezas modulares si 500 además se confirmó que vendrán más de 60 estilos diferentes en el futuro cuando se habían confirmado el contenido de darle access hace casi dos años eran 150 piezas modulares esto se triplicó casi o más incluso la cantidad de piezas es espectacular para para decorar los parques lo único malo de todo esto es que la workshop todavía no está habilitada esto se habilitará recién para agregarle access en unos meses ya en steam como les digo si quieren guardar y compartir sus sus creaciones tienen que compartirlas en un archivo en media fire por ejemplo acá nos comparten una imagen de parte del sistema modular que lamentablemente no la puede abrir no sé por qué que tenemos algunos bancos de la temática tropical si no me equivoco con un nuevo puesto de baños allá al fondo que tiene un logo nuevo porque es literalmente un retrete es literalmente un inodoro y algunas piedras por ahí decorativas que quedan muy buenas para decorar el parque manejos y progresión también tenemos parte de las finanzas lo bueno las finanzas que ahora tenemos punto de ciencias pasivos que se generan sin hacer nada básicamente y además un nuevo sistema de excavaciones que no estaba disponible en alfa para que nosotros podamos ir a buscar adn podemos ir a buscar los genomas de los dinosaurios en las diferentes partes del mundo acá tenemos un protoceratops andriussi que se nos confirma que es un bicho omnívoro básicamente pues se alimenta de plantas se alimenta de fruta y también de insectos esto está muy bonito de momento es el único animal que es fructívoro y que se alimenta de insectos en el juego por lo que he visto lo único de lo que no se alimenta es pescado y carne pero es un bicho muy versátil digamos para para los parques y acá tenemos un pequeño avillenado de skins que por lo que vea se mantiene la skin roja por lo menos se modifica un poco y está la skin verde también qué bicho lindo el proto ya no veo la hora de poder hacer más recintos para para él lo único malo por lo menos de salida en beta que el dinero crece de forma imparable como en alfa seguramente vamos a tener que esperar una actualización para beta que ya sea todo mucho más progresivo de forma natural de cosas que nosotros hagamos en los parques de exhibir nuevos animales de poner nuevas tiendas etcétera en alfa simplemente a poner un rex en el parque ya automáticamente se generará plata a más no poder así que bueno estas cosas van a tener que corregir de cara al futuro y las exhibiciones no dan punto de ciencia ni dinero sino que esto vendrá un poquito más adelante muchachos como les digo no queda nada 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 para lanzamiento de la beta de este videojuego prehistoric kingdom yo espero en el transcurso de la semana por lo menos el día domingo subir un vídeo de las cinco cosas que más espero de esta versión beta y del propio juego en sí de cara al futuro pues se lo tengo muchísimas ganas ya de poder estar construyendo mis parques hacer recintos de dinokeirus de torbosaurus de mis paquinosaurus lanudos por todo el parque eso va a ser muy muy brutal gente por favor déjenme la caja de comentarios que les apareció las novedades que traeré a beta si están esperando vídeos de beta acá por el canal que de fijo va a haber muchísimos y nada espero que este vídeo les haya gustado si así denle like y compártanlo para ayudar a crecer mi canal sigan mis redes sociales que son facebook twitter e instagram tienen los enlaces en la descripción y los invito a formar parte de mis grupos de whatsapp y de mi servidor de disco para que estén siempre en contacto conmigo muchachos nos veremos en un siguiente vídeo chau 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 chau